aquí se vale de todo y 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 aquí se vale de todo ese es otro tip que aplique igual no nada más en este aeropuerto pero saliendo de ahí el año estaba aperradísimo y lo que hice fue venirme saliendo y ya mucho mejor vamos ahora por el taxi y 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